¿Por qué Biden no logra aprovechar el impulso de los demócratas? La desconexión entre Biden y su partido En las últimas elecciones especiales, los demócratas han demostrado una capacidad notable para ganar escaños en estados clave. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, el presidente Joe Biden no ha logrado igualar el rendimiento de su partido en su enfrentamiento con Donald Trump. A medida que las elecciones generales se acercan, surge una pregunta crucial. ¿Por qué Biden está teniendo problemas para mantenerse a la par de su oponente republicano, mientras que otros demócratas prosperan? Los demócratas han tenido un desempeño impresionante en diversas elecciones locales y estatales, superando a sus rivales republicanos en muchos casos. Las encuestas muestran a senadores demócratas vulnerables por delante en estados críticos y los temas emblemáticos del partido, como los derechos reproductivos, están resonando positivamente entre los votantes. No obstante, Biden enfrenta una batalla cuesta arriba. Su popularidad está por debajo de la de Trump en varios estados cruciales, y su aprobación general sigue siendo baja. Esta disparidad entre el presidente y otros miembros de su partido plantea un desafío significativo para los demócratas. Desde la perspectiva republicana, las dificultades de Biden se deben a sus vulnerabilidades personales. Hake Denton, un investigador tecnológico de la Heritage Foundation, sugiere que Biden no ha logrado conectar con los votantes de la misma manera que otros demócratas. Existe una desconexión entre los éxitos que estamos teniendo a nivel local y en especiales, y los entornos que estamos experimentando en y cerca de la cima de la lista, explicó Denton. Según él, los problemas de Biden son específicos de su persona, y no reflejan el desempeño general del partido. Entre los problemas destacados están la edad de Biden, su comunicación inconsistente y su apoyo menguante entre los votantes jóvenes. Los republicanos también tienen ventaja en temas clave como la economía y la inmigración, lo que agrava la situación del presidente. Además, a pesar de los logros significativos de su administración, Biden ha tenido dificultades para articular estos éxitos de manera efectiva ante el electorado. Para revertir esta situación, es fundamental que Biden y su equipo de campaña trabajen arduamente en mejorar su mensaje y su conexión con los votantes. Como señaló Tom Suozzi, representante demócrata de Nueva York, Biden necesita destacar más sus logros, especialmente en áreas como el cambio climático y la economía. La administración ha aprobado la mayor ley sobre cambio climático en la historia de Estados Unidos, pero muchos votantes no están al tanto de estos avances. Comunicar estos logros de manera efectiva podría ayudar a cerrar la brecha de entusiasmo entre los votantes jóvenes. Asimismo, es crucial que los demócratas en general apoyen a Biden en su esfuerzo por comunicar estos éxitos. Una campaña unificada y bien articulada puede hacer una diferencia significativa en la percepción pública del presidente. En conclusión, mientras que los demócratas están obteniendo éxitos a nivel local y estatal, la campaña de Biden enfrenta desafíos únicos. Superar estos obstáculos requerirá un esfuerzo concertado y una comunicación clara de los logros de su administración. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, es imperativo que Biden y su equipo ajusten su estrategia para conectar de manera efectiva con los votantes y asegurar su apoyo. ¡Gracias por tu apoyo!